¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? Que me duermo tranquilo y jamás sueño contigo ¿Qué pasé de todo? ¿Quién te dijo eso? Si cuando el cielo se enfurece, vienes vestida de lluvia Y cuando el sol desaparece, llegas plata y edad de luna ¿Quién te dijo que yo ya no pienso en ti? Que esa historia pasada, el amor que me dabas ¿Qué pasé de todo? ¿Quién te dijo eso? Si cuando el viento entra en los gritos, reconozco tus palabras Y cuando el fuego va apagándose, tu cuerpo se va a escapar ¿Quién te dijo eso? ¿No les crees que ya no te quiero? Ay, ¿cuánto, cuánto te veteo? ¿Quién te dijo eso? Si me quedé en la casa, si ya Si me falta un pedazo de cielo ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que yo no luché por ti? Que bajé los brazos, dejé encontrar el fracaso ¿Qué pasé de todo? ¿Quién te dijo eso? Si estoy quemando en el hielo, traicionero de tu frío Si de tanto que te lloro como un loco ¿Quién te dijo eso? ¿No les crees que ya no te quiero? Ay, ¿cuánto, cuánto te veteo? ¿Quién te dijo eso? Si me quedé en la casa, si ya Si el viento entra en el cielo ¡Vámonos! Se me pone la vida, se me muere la esperanza Ya no puedo hacer nada, nada hay que pensar Si solamente quisiera, que todo te libera Y si verás que estoy desesperado Por lo que le pusiste a poner su propio amor Yeah, yeah Oh, 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 oh ¿Qué evlió con el sol? ¿Qué evlió con el sol? No les crees que ya no te quiso Ay, cuándo te libero, ¿quién te dijo eso? Sin el que me casas ya, su imagen te la sucedió Ay, ¿quién te dijo eso? Vamos a ver, vamos a tratar otra vez, a ver, a ver si ya calentaron esas gargantas ¿Están listos? Vamos al corito 1, 2, 3, 4 ¿Quién te dijo eso? Ay, qué lindo, por ahí arriba Por aquí Vamos a ver por acá, vamos a ver por acá, ¿cómo dicen por aquí? ¡Todo el mundo! ¿Quién te dijo eso? No les crees que yo no te quiero Ay, cuándo te quiero Vamos a ver por acá ¿Quién te dijo eso? No, si me... ¿Quién te dijo eso? No, no les crees que yo no te quiero Ay, cuándo, cuándo te quiero ¿Quién te dijo eso? No, si me quedé en la casa Si me falta un pedazo, si me lleno No, no te quiero ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¡Gracias!